Yo soy Nicolás, Nico, que nosotros queremos una escuela en el Tío Totocho, el Omas. Yo soy Nicolás, Nico, que nosotros queremos una escuela en el Tío Totocho, el Omas. Alta un minuto, dale. No quiere enamorarse. Dale, señor. No quiere enamorarse. De la textura sola, de la textura escucha mucho amore. No quiere enamorarse. No quiere enamorarse. Treinta. No quiere enamorarse. De la textura sola, de la textura escucha mucho amore. Treinta. De la textura EVA. De esta textura hoy. Saludos Saludos Muy bien ¿Tu nombre? Nicolás ¿De dónde? De Nicolás Muy bien